Vamos ahora a la provincia, hermanas Mirabal, nos reporta Yurel de Jesús, apertura a juicio de fondo contra Agustín de Jesús Pimentel Luna, alias El Caché, a quien acusan de participar en la muerte de la joven Yanelis Arias López. Recuerde, primero, uno que se hizo pasar como mensajero y llevaba unas flores, le echó ácido del diablo, el 20 de agosto, ya hace más de un año, ella luego murió, con relación a este hecho, escuchemos, familiares, padres, abogados. Yo lo veo bien, que va bien el juicio, hubo un inconveniente, pero hasta ahora todo está bien, o sea, van a seguir, van a seguir en el juicio de fondo y se verán buenos resultados. ¿Se sienten confiados? ¿Ustedes sentimos confiados? Claro que sí, se hizo la apertura a juicio, ya próximamente pues estaremos ya en el juicio de fondo y prácticamente eso es lo que perseguimos. Se están dejando los pasos y estamos conformes con el proceso hasta ahora. El proceso se desenvolvió perfectamente, el imputado fue enviado a juicio, se acogieron todos y cada uno de los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, a los cuales se acogió también la parte creyente y acto civil, y entiendo que el imputado, conjuntamente con el extraditable que próximamente vendrá al país, se tendrá que encarar su responsabilidad. Gracias a Dios, en el día de hoy ya pudimos conocer lo que fue la audiencia preliminar del caso de Jenelis Arias, donde la juez acogió de manera total la acusación que presentó en el Ministerio Público, con la calificación jurídica, relato de hechos y todos los elementos de prueba. Fue enviado a la sede de juicio, que ya será el tribunal interior, donde estaremos viendo en el próximo año. Gracias a Yurel por su reporte, vamos a la pausa.